Selena Gomez y Taylor Swift tal vez no asistieron a los premios Oscar, pero hicieron que su presencia se note después de los premios en la fiesta que se llevó a cabo, Daring the Fair. Taylor decidió llegar a la fiesta luciendo un vestido color negro con escote que, mmm, ¿para qué les cuento? Mejor véanlo ustedes mismos, con un collar dorado que combinaba perfectamente con sus tacones. También estuvo pasando con su adorable hermano Austin. Por su parte, Selena llegó con un deslumbrante vestido cubierto de lentejuelas color plata, abrazando sus curvas perfectamente. Pero también se les vio a quien ahora no se puede ni ver con Taylor, Demi Lovato y su adorable novio Wilmer Valderrama. Estos dos tortolitos se veían espectaculares. Y dentro de la fiesta hubo mucha diversión y también miradas profundas. Nick Jonas anunció por Snapchat que Demi Lovato por fin se unió a las redes sociales, así que a seguirla. Y se rumora que Selena está iniciando una relación con el hermano de su mejor amiga, Austin Sway. Primero están juntos en los Grammys y ahora en la fiesta, que aparentemente se lo pasaron de lo mejor. Y Selena llegó tremendamente hermosa que a Austin no le quitaba la mirada de encima. Ambos de 23 años, solteros. Y pues veremos qué pasa. Por el momento de Fuentes Seguras nos dicen que estos dos no se separaron de ninguno de estos eventos. Y que Taylor jamás será la fans de Bieber y tampoco lo fue. Así que puede que Taylor sea la cupida.